Esta es la continuación de la famosa Alameña En el cerro del Taviate Mataron a Juan Angulo En el cerro del Taviate Mataron a Juan Angulo Y el pobrecito murió Con un balazo en el cuello Alameña de mi vida Alameña de mi amor Mi novio ya está llorando Le pico una campamocha Mi novia ya está llorando Le pico una campamocha Donde le vino a picar En la pura pantorrilla Alameña de mi vida Alameña de mi amor Si tu marido es celoso Dale caldo de cangrejo Si tu marido es celoso Dale caldo de cangrejo A ver si con lo caliente Se le quita lo perplejo Alameña de mi vida Alameña de mi amor Ayer pasé por tu casa Tu mamá la hizo de pleito Ayer pasé por tu casa Tu mamá la hizo de pleito Pobrecita de mi suegra El café tiene veneno Alameña de mi vida Alameña de mi amor Ya con esta me despido Con el pasito cierreño Todos andamos contentos Cuando tocan sonoreños Alameña de mi vida Alameña de mi amor Alameña de mi amor Alameña de mi amor Gracias.